Clásica factura argentina, los miguelitos, relleno con dulce de leche o pastelera. Agarramos un bolsito y vamos a hacer la esponja. Mezclamos harina, la levadura y la leche. Mezclamos y te queda así, una masa. Tapamos, si es con una bolsita mejor, y dejamos duplicar el volumen. Mientras vamos a hacer la crema pastelera, una bolsita. Ponemos a hervir medio litro de leche. 125 gramos de azúcar, pero no le vamos a echar todo, le echamos la mitad nomás. Esta mitad la reservamos. Dejamos hervir. En un bowl aparte vamos a mezclar dos huevos con el resto del azúcar y 45 gramos de almidón de maíz. Vamos a mezclar bien para que no quede ningún grumo. Una vez que haya hervido la leche, vamos a volcarle la mitad. Esto lo dejamos sobre el fuego mínimo. Revolvemos y volvemos todo hacia el fuego para que se termine de cocinar la crema pastelera. Vamos a cocinar por un minuto o dos como mucho, siempre removiendo para que no se nos pegue en el fondo. Vamos a apartar del fuego y recién ahí le echamos la esencia de vainilla. Para que se enfríe más rápido vamos a volcar la crema a una placa y le ponemos film en contacto. Y ahora vamos a hacer la otra parte de la masa. Tenemos 350 de harina, 50 de azúcar, 100 de leche, una pizca de sal, dos huevos. Mezclamos un poco y agregamos la esponja que hicimos. Importante que me olvide, a la masa le puse media tapita de esencia de vainilla. Bajamos a la mesada y unimos todos los ingredientes. Por último le agregamos 50 gramos de manteca pomada. Vamos a integrar la manteca. No se tienten en poner harina porque si no cambia toda la proporción de la masa. Decís, uh, que hice, la cagué. Pero, eso sí. Rompemos bien todo primero. Si no rompemos no se integra. Acá hay que amasar normalmente. Dejar bien tapado descansando unos 5 minutos. No es para que duplique. Dividimos la masa en bollitos de 35 gramos y los vamos a bollar. Hacerle la formita redondita. Y luego lo colocamos en una placa enmantecada. Bien separados entre sí porque van a duplicar su volumen. Dejamos fermentando bien tapado. Y una vez que hayan duplicado volumen vamos a cocinarlos en un horno a 180 grados 10 minutos como máximo. Es una cocción súper rápida. Dejamos enfriar y después le hacemos el corte característico en diagonal para poder rellenarlos. Con crema pastelera y otros con dulce de leche repostero. Espolvoreamos con azúcar impalpable por arriba. Y ya tenés tremendos miguelitos. Ideales para el mate. Si te gustó esta receta déjamelo saber en comentarios.